La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, nos recuerda al tango Cuesta Bajo, es una de las obras que cuenta del 97 al 2001 la historia personal de este gran actor, que además es el protagonista de Made in Lanús, obra que ya hemos recomendado, uno de los grandes actores de nuestro teatro, de nuestro cine, de nuestras series. Alberto Ajaca, bienvenido. Alberto. Gracias, gracias. La vergüenza de haber sido y el dólar de ya no ser. Y el dólar de ya no ser. El dólar de ya no ser es la diferencia con el título del tango. Y acá lo tenemos, ¿no? Y el dólar de ya no ser. Evidentemente. Donde vos, en esta obra, quiero arrancar por esta obra que escribiste, que dirigís, que protagonizás, y que cobra una actualidad muy grande, ¿no? Por estas horas. Contar el 2001 y poner la primera persona, me parece que también es una manera de comprender mucha cosa para todos, ¿no? Sí, bueno, a ver, esta obra fue estrenada en el 2021, hice solamente dos funciones en la Casa del Bicentenario, y fue una obra de esas, no es por encargo, para que entre dentro del marco de la conmemoración de la crisis del 2001, ¿no? De diciembre del 2001. Bueno, en rigor, me parece que siempre es de actualidad, lamentablemente, en todo caso, después nos desentendemos durante un tiempo, y luego cuando pasan estas cosas y el dólar queda por delante de todo, pero casi siempre, todos los días de nuestra vida, ¿no? Yo tengo 50 años y he nacido y he sido criado por el dólar. Exactamente. Por un billete ahí que siempre, por una otra moneda, por una otra ponderación que tenemos los argentinos, ¿no? Entonces tenemos una, el momento de ir a comprar al supermercado, y otra, quien pueda, comprar una propiedad, siempre, inevitablemente, en dólares. Sí. Incluso en auto ahora y demás. Ahora sí, efectivamente, está más presente que nunca, ¿no? Sí, y además es la primera persona. Vos recorres toda tu historia en un trabajo actoral que quienes lo siguen a Alberto Ajaca saben siempre es un acontecimiento artístico verte, pero también recorriendo tu historia y revisitándola, poniéndote con esa arcilla de lo propio en el teatro, con un nivel de introspección que yo no te vi nunca hasta ahora. Bueno, por eso yo titulo siempre, el Ajaca queda muy por delante, parece un juego del ego, pero también es eso, es lo más sincero que puedo dar en términos de poder revelar algunas cosas. Tomo un periodo de mi vida que no tiene que ver con la actuación, entre los 25 y 29 años, y está muy presente la historia de mi padre, que también es Ajaca, obviamente, y bueno, sí, es el recorrido por un muchacho que tiene otro sueño que no es el sueño de actor, de hecho ni especula en ese momento con el sueño de actor, de un pequeño empresario, pequeño y mediano empresario, de su historia, de cómo va recorriendo el país esos años. Para quien no sepa, la década del 90 tuvo unos años felices, en apariencia, y bueno, esto toma el periodo, si se quiere, ya más agrio, que va a desatar finalmente en lo trágico. Y mientras tanto mi vida, y es coincidente, yo no lo digo en el espectáculo, pero es coincidente al mismo tiempo que yo empiezo a estudiar teatro al final de la historia. Así que también es como una especie de bisagra. Es un homenaje, como te decía, a mi padre también, y este espectáculo, también como te dije, estrené en el 2021 mi viejo faceció en el 2020, fue el primer trabajo que hice después de la pandemia. Así que está todo el tiempo presente, así que resulta una cosa también terapéutica para mí, contar unas fábulas en relación a mi vida personal, que de sospechosa autenticidad, no estoy obligado a decir la verdad. No, claro. Pero sí estoy obligado a intentar que el espectador acepte el verosímil. Claro. Y esa es un poco la prueba actoral y teatral que hago, ¿no? Sí. Me interesa mucho toda esa cosa de los grandes libros de la humanidad, la Biblia, las mil y unas noches y demás, entonces... Hay un rebote ahí, ¿no? Hay un rebote permanente. Sí, por supuesto, esa idea de hacértelo creer, ¿no? Claro. De que sea tan... A ver, salvando las enormes distancias, tan bello y tan posible, que juegue con... Que esténse entre lo real, entre tu cotidiano, porque llevas al teatro de tus problemas, de tus cosas y demás, con una esfera que es lo personal, lo espiritual que todos tenemos, ¿no? Esa misma de dónde venimos, a dónde vamos. Sí, claro. Y qué sentido tiene nuestra vida acá. Total. Más allá del dólar. Sí. Te quería preguntar algo que nos dijo algún escritor aquí, cuando hacíamos Biblioteca IP, que es... A mí no me interesa la realidad porque la verdad la tiene la ficción. ¿Vos como actor pensás eso también? Sí, para mí la realidad, yo estoy haciendo funciones de martes a domingos, de miércoles a domingos en Madrid y en Lanús. Sí, ahora hablamos. Los martes con... No, pero lo digo más allá de pasar el aviso, es que a todas las noches de casi todos los días de mi vida, me sumerjo en una, ¿no? Sí. Qué salvación al mismo tiempo, ¿no? Sí. Yo soy mejor ahí, ¿viste? Yo vivo en mi casa con mis tres hijos y mi mujer, pero soy mejor ahí. Me gustan las frases. Ellos se pierden la mejor parte mía. Yo no me quiero bajar de ahí porque ahí hay un mundo posible, el cual yo puedo manipular y puedo... Efectivamente, sí, la realidad siempre se está esmerilada. Leí una vez de otro gran escritor de Zaire, esa cosa esmerilada, ¿no? Incluso con las personas que más uno ama y en la vida. Sí. No deja de verlas a través de un vidrio un poco esmerilado, nunca terminamos de saber quién es el otro. Y apenas intuimos algo de nosotros mismos, ¿no? En todo caso lo padecemos. Y también es un acuerdo la realidad. La realidad es, lo llaman algunos neurocientíficos y demás, esa realidad aparente, lo que acordamos para no volvernos locos, nada más. Básicamente. Cuando entendemos muchas veces que los locos entienden tanto mejor la realidad, tanto que no pueden participar de la misma, de la vida cotidiana. Total. De la vida cotidiana, del pasado, del presente y hasta del futuro, habla también Madein Lanús. Quiero hablar de ese trabajo también descomunal que hacés, con Meloni, con Cecilia D'Opasso, con Malena Sola, dirigidos por Brandoni. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Sí, estamos detrás. Y ahí disfrutando de ese negro que hacés, con un personaje, un personajón de nuestro teatro que te toca. Sí, es un personaje clásico, sí, ya, efectivamente. Estoy muy contento, qué sé yo. Vamos ya a más de 60 funciones, nos está haciendo bien dentro de la coyuntura del teatro de la calle Corrientes y es una alegría, por supuesto, cada noche. Es una sorpresa permanente para mí. La verdad que la obra, la autora Nelly Fernández Tiscornia, que ya no está hace muchos años, ha entendido con una inteligencia lo fundamental del teatro, que muchas veces no se tiene en cuenta, que es cómo ocurre la cosa. No importa poco menos qué se dice, la belleza de las palabras o la cuestión gramatical, e importa tanto más la inteligencia dramatúrgica, digamos, cómo va ocurriendo. Y esto es una tarde-noche de una familia, de un matrimonio, y que recibe en Lanús, que recibe la visita de su hermana, el personaje del negro, que es el mío, recibe la visita de Cecilia D'Opasso, que es mi hermana, que vive allá hace unos años en Estados Unidos, junto con su marido, que también es mi amigo, y somos muy queridos entre sí. Y ahí los cuatro van a exhibir, hay un 60-70% de comedia, digamos, y un final dramático, donde los cuatro personajes exponen su punto de vista acerca de la realidad argentina, se desata un conflicto puntual. Y todos somos los cuatro, ¿no? Sí, efectivamente, todos somos los cuatro. Porque trata sobre, por un lado trata sobre el desarraigo, que es un tema universal, ¿no? Más allá de la... Para nosotros se nos ha vuelto muy importante, para nuestra generación. Sí. Hay que pensar que antes del... hay una generación que tuvo que emigrar por razones políticas, esa generación... Una pequeña parte de esa generación, ¿no? Una pequeña élite, en todo caso, vinculada a la política, a la cultura, a la ciencia, a los gremios. Pero una pequeña porción dentro de la gran población argentina. En cambio, ya en el 2001, por ejemplo, y la obra transcurre en 1985, pero la estamos haciendo hoy, 2024, nosotros vimos el primer éxodo grande de argentinos. Nosotros somos hijos, nietos, y todavía están con vida algunos de los que llegaron a esta tierra. Y empezamos a ver el éxodo y cada vez lo vemos más. Sí. Entonces el tema está muy presente. Ahora bien, el desarraigo es un tema clásico y universal y no tiene resolución. No. No hay solución. Para eso cada uno se la resuelve como puede, en todo caso. Incluso también los que nos quedamos cuando las papas queman y tengamos o no la posibilidad de irnos, pero tengamos la fantasía siempre de irnos. Claro. Los griegos, la peor pena para los griegos era el destierro, peor que la pena de muerte. Total. Entonces, dependerá las circunstancias por quién se van cada uno. Ahí también están mezcladas. El matrimonio de Dopasso y Meloni, los personajes de Mabel y Osvaldo, se han ido por cuestiones políticas, pero han encontrado allá un mejor estilo de vida. Y eso es lo que le preocupa mucho puntualmente a mi personaje. Sí. Y también le preocupa al personaje de La Jolie, sin embargo, los dos no tienen la misma postura al respecto, ni tampoco los que han vuelto momentáneamente tienen la misma postura al respecto. Esa obra maravillosa que hacen, y yo quiero decir, lo he dicho ya aquí en IP, el enorme trabajo que hace Alberto Ajaca, con un elenco de talentos, por cierto, pero yo creo que si los premios todavía tienen algo de justicia, tienen que ir masivamente a tus manos. Bueno, gracias. Miércoles a domingo en el Multitavariz, Made in Lanús, dirigida por Brandoni, y los martes en el Galupón de Guevara, La Vergüenza de Habercido y el Dólar de Shannosar. Y el Dólar de Shannosar. Alberto, siempre un gustazo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.